Hola cucos, que tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo video del canal Bueno, pues hoy tenemos un video super especial Hoy tenemos mis últimas compras Y bueno, pues vamos a mostrar mis últimas compras Mis últimas compras de Black Fry Ya que bueno, he de decir que no he comprado mucho en este Black Fry Pero bueno, la verdad es que mola un montón lo que he comprado Yo creo que a todos os va a molar Y bueno, vamos a compartir aquí con vosotros las compras Como siempre, pues esto es como una fiesta de los videojuegos Como decimos nosotros Y aquí venimos, pues eso, a compartir nuestras experiencias con los videojuegos Así que bueno, decir que bueno, en el Black Fry me he gastado unos 58€ Así que no os pedís por aquí ver grandes cosas Pero van a ver grandes cosas, ya os lo voy adelantando Así que bueno, vamos a darle caña, ¿no? Primero empezamos con la edición coleccionista Me compré la edición normal de Shenmue Pensando que nunca me iba a comprar la coleccionista Hasta que la vi por 70 pavos Y la verdad es que bueno, pues un preciaco En Amazon Francia creo que pudo ser O había una oferta muy especial Así que además tenía un cheque de ahorro por ahí Muy bien, muy bien me salió la edición coleccionista de Shenmue 3 Que incluye, además esto es un regalo para Yugi Ya que ella es súper fan de Shenmue Incluye la caja metálica No, caja metálica creo que sí que incluía No, creo que no incluía caja metálica Vale, incluye la caja Incluye el espejo Incluye las pegatinas Incluye los parches Incluye como una lámpara, ¿no? La verdad es que la edición está muy bien Muy bien Es una pena que a los que financiaron el juego Les hayan dado un cartón Y a los que no hayan financiado el juego Les hayan dado mejores cosas Pero bueno En fin Bien, vamos a continuar Tengo aquí un juego de un montón de plataformas Bueno, mi amigo Y periféricos Mi amigo Paco Me vendió el mando inalámbrico de la Gamecube Que era un mando que yo quería Yo quería esta banda desde hace mucho tiempo Y bueno, pues él va a vender varias cosas Entre ellas este magnífico mando De la Gamecube Que es brutal Bien Yo tenía este juego Pero se lo dejé a una amiga Me lo perdió Y la verdad es que era una pena Y lo quería recuperar Y... Estuve buscando en Ebay Hasta que lo encontré por unos 20€ Y la verdad es que está Súper bien El Clash Royce 2 original Además Es multi idioma Creo que es Pal No sé si será pal Pal inglés No lo sé Pero bueno Es multi idioma Que esa es la ventaja Tiene manual Y la verdad es que Está en un estado Perfecto Pero perfecto Lo que es perfecto ¿Vale? Hablamos con otro juegazo Pero que este es impresionante Este llevaba yo detrás de él Mucho tiempo Y me ha costado unos 35€ ¿Vale? Hablamos De Silent Hill Para Playstation 1 Este juego brutal Es uno de los mejores Survival Horror Que vas a poder experimentar ¿No? En la Playstation 1 Que grande es Konami Y la verdad es que es una pena ¿No? Donde están sus franquicias Etcétera Etcétera Tiene grandes juegos En esta industria Y personalmente Este Silent Hill Es una auténtica pasada Es una auténtica pasada Yo recuerdo Jugarlo Subir a la Playstation 1 Con la radio Ir al colegio Y estar los chavales Ahí clavados Muertos En las pizarras La verdad es que daba mucha impresión Y mucho miedo A mí este juego me daba Mucho, mucho miedo Yo no podía jugarlo solo Tenía que jugarlo acompañado Pero la verdad es que fue Una maravilla Y una experiencia Le he comprado a mi amigo Paco El Pandora Tower Precintado Él lo tenía precintado Y es un regalo para Yugi Hombre, Yugi lo desprecintará Y lo jugará Así que bueno Pues aquí tenemos el Pandora Tower De Wii Precintado Que esto es un auténtico tesoro Era un juego que Yugi quería Y bueno Pues es un regalo De navidades anticipado Y la verdad es que Es la versión PAL Así que bueno Pues Está súper genial Además es un juego Que yo tengo muchas ganas De jugar Porque Si lo he oído hablar Mucho y tal Pero yo nunca llegué a jugar Pandora Tower De Last Story Sí, pero Pandora Tower No Así que pues Le tengo ganitas De encargarle ¿Entiendes? En el Black Friday Bueno pues Pige Mortal Kombat Mortal Kombat Por unos 20 y pico euros Mortal Kombat 11 Para Playstation 4 Ya tenía muchas ganas Le probaré Aún es que me ha llegado Me ha llegado hace nada Así que aquí lo muestro Le tengo muchas ganas También en el Black Friday Pille Darkseider 3 Por unos 17 euros Creo Y bueno pues Es un juego Que yo he jugado al primero Juego al segundo Me han gustado Pero el tercero No he visto nada Acerca del tercero Así que bueno Por 17 euros Me lo pillé en el Black Friday Y lo jugaré También me he pillado El Diablo 3 Para Playstation 4 Por unos 14 euros Creo En el Switch He estado a 20 y pico Y pues al final He decidido Pillarme para Playstation 4 Bien Esto fue Unas ofertas Que hicieron Por Amazon Pero no era Black Friday Y nada de eso Sino que estos dos juegos Los pide super baratos No sé si fueron 10 euros Entre los dos O sea Un regalo Un regalo El New Yoshi's Island Pues bueno Una continuación Del Yoshi's Island Que la verdad Que está Bastante guay Yo os lo aconsejo Bastante este juego De la Nintendo 3DS Y bueno Tenemos el Joker Watch Dos mentespectros Hay un montón De Joker Watch Y bueno Había un pack De este juego Y este por 10 euros Y me lo pillé Yo los Joker Watch A mi el uno Fue el que más me gustó Pero bueno No soy muy a darles caña Pero venía en el pack Bueno pues me lo pillé Llegará un día En el que le dé caña El que si me llama Mucho la atención Es el Joker Watch 4 Que es posible Que me lo pille Y lo juegue Bien jugado Jedi Fall el Orden Que he hablado Un montón de él En un montón de vídeos Aquí en el canal Hemos hablado Jedi Fall el Orden Muchísimo Pero muchísimo Creo que Me está sorprendiendo Un montón Es el juego Que más horas Le dedico actualmente Me encanta Me apasiona Porque a mi Star Wars Me gusta un montón Y me gusta como han implementado El mundo de Star Wars En este universo De un jugador Es que respawn es la puta polla Porque aunque ponga EA No os fijéis en esto Esto lo tacháis Porque lo ha hecho respawn Y la verdad es que es un puto juegazo Una calidad gráfica estupenda De algún bug que otro Pero bueno Para nada te quitan La experiencia de juego Y a mi personalmente Me gusta un montón Lo juego en fin de semana Y siempre estoy deseando Que llegue el fin de semana Para poder jugar Al juego Bueno chicos Mi brother Se pilló El Call of Duty Modern Warfare Lo estuve probando En su casa Me gustó Y decidí yo también Pillarme el Call of Duty Y la verdad es que Bueno pues la campaña Me está gustando El multijugador Bueno ya sabéis Que siempre hay muchos frikis Tiene La ventaja De que tiene Crossplay Pero a mi Me está gustando En general Call of Duty Y le estoy dando Bastante caña Le estoy dando Bastante caña Esto ya lo enseñamos En un vídeo El Deadly Premonition Origins La edición de Meridian Games Que bueno Pues es un juego Que está bastante bien Pero ya sabéis Que tiene sus errores Tiene sus cosas Es un juego Pues que introdujo Un montón de novedades En su época Pero claro También introdujo Otros fallos Que hacía que la gente Se decantara De un lado o de otro Pues como dijo Yugi Un poco lo que ha pasado Con Death Stranding Pasó con este juego Y es un juego Que seguramente Digital lo podéis pillar Bastante barato Así que bueno Pues ahí lo tenemos Me he pillado Star Force Adventures Se lo compré A mi amigo Paco Yo tenía la caja De Platinum Pero siempre quise Tener esta edición De Star Force Adventures Con Bueno pues con la caja normal Y le tenía muchas ganas Así que pues Se lo compré La verdad es que Star Force Adventures Es uno de mis juegos Favoritos De la Gamecube Si no es el mejor Me lo he repasado Un montón de veces Le he echado un montón De De vicios Tíos Es que es impresionante Lo que hizo Raid Con este videojuego Como se veía La historia es increíble La jugabilidad Es prácticamente perfecta Es una puta maravilla De videojuego Y Es que Por más que pasa el tiempo No me canso De jugarlo Y de rejugarlo Y de volver a jugarlo Es un juego En el que no puedes hacer El 100% Porque hay un error Y siempre se queda El 99% Pero Hace poco me lo pasé Con Dan Y con Fran Y con Mario Con Yugi Y con Vale Y la verdad es que Pues bueno Una maravilla En Star Fox Adventures Vale Pues Vamos con el último juego Que también se lo compré De amigo Paco Paco es Protagonista De este De este video Y es Star Wars Las guerras clon Para Nintendo GameCube Es un juego que Pues bueno Tiene ganas de jugar Quería jugarlo en la época Se ambienta la vida En las guerras clon Y Bueno Tenemos Que darle caña Tengo que darle caña Es posible que Alguna vez algún directo De esto Sabéis que estoy haciendo Directos de juegos retro Los sábados Por la noche Y Las guerras clon Comenzado al Maestro Jedi Yoda Aquí lo pone Brutal Así que nada Es para el inglés Creo O no Para el español Perdón Y Muchas ganas Con muchas ganas Y con mucho entusiasmo De empezar a A jugar A Star Wars La guerra clon Seguramente lo haré aquí En algún directo Juego un montón de juegos De Star Wars Recuerdo que la Xbox Tenía un montón De juegos de Star Wars Mítiquísimos Los cargos de la antigua república Había uno Que era de Obi-Wan Que no lo llegué a jugar Pero lo tenía siempre Muchas ganas Así que es posible Que me lo pille también Y nada Pues aquí es mi video De últimas compras De De Black Friday Así que nada Espero que os haya gustado El video Like, comentar Compartir Suscribiros Si no lo estáis Muchísimas gracias Por el apoyo Que me brindáis cada día Y nos vemos En el siguiente video Directo Lo que haga falta Guapos Adiós